Ya estamos grabando ¿Ya estás grabando? ¿Qué pasa gente? Yo soy Kenen Hoy estamos en un nuevo video para este canal de Last Isla of Survival chicos Hoy mostrarles rápidamente para esa gente nueva Para esos survival nuevos Voy a enseñarles a cómo cambiar su personaje De hombre a mujer o de mujer a hombre chicos Para que estén atentos O por si acaso un personaje nuevo que la haya salido Y esas cosas o se han comprado chicos Bueno directamente nos vamos a garaje Nos vamos a garaje chicos Ahí de todas maneras estaré marcándole Donde queda el garaje con el chavo O con un signo ahí Nos vamos a garaje Tocamos acá arriba donde dice personaje Nos va a salir esto y dirá Bueno ya es ahí Pues no chicos Bajamos de nuevo donde dice personaje Aquí abajo Y aquí nos va a salir Todos estos cuadros que ven Son los personajes que tenemos Como ven Pongo este Se pone ella Pongo este Aquí nos va a salir Todos los personajes Que hemos comprado Conseguido chicos Aquí hombre o mujer Todo saldrá ahí mezclado chicos Todo Por eso es si lo tienen Si ven ese candado porque está bloqueado Así que vamos a lo nuestro Tenemos a este personaje Tenemos a este personaje Entras aquí Y quiere cambiar de personaje Para el hombre Si tienes un hombre Que viene siendo con skin Por ejemplo este tipo O quieres el hombre normal O no lo tienes Solamente tiene que tocar de nuevo Donde dice usado Donde dice usado El personaje que tienes Que tienes usando Tienes que tocar de nuevo Ahí para que se le quite el canchito Y ya automáticamente vas a tener Al personaje hombre Y si eres hombre Y quieres cambiar de personal A mujer Solo tienes que Si tienes ropa de mujer O quieres la mujer normal Te va a salir para tocarla Por tocar de aquí De estos botones Por ejemplo Tienes a esta mujer Pues la presionas Y la pones Quieres a la de cachito También la pones Quieres a la brujita También la pones Chicos Así que Esta cosa es súper sencilla Chicos Solo tienen que hacer Esta cosa que le digo Si quieren cambiar De superfone A hombre O de hombre a mujer Aquí está este video Para ustedes Campeones